Música Preservar o incrementar el valor de nuestros bienes depende en gran medida de una adecuada protección y limpieza de las superficies. Fachadas, muros, pisos, tienen que tener una adecuada protección para alargar su vida útil. Cuando nos referimos a productos de limpieza y protección, normalmente hacemos énfasis en soluciones que comúnmente se utilizan en Colombia, productos muy agresivos y muy tóxicos con el medio ambiente. En la parte de limpieza, comúnmente ácidos como el muriático, el nítrico. En la parte preventiva, comúnmente encontramos soluciones que son derivadas del petróleo y también muy tóxicas. Este tipo de soluciones genera graves problemas, por ejemplo, la emisión de gases tóxicos, los olores muy fuertes y otro tipo de impactos como también generan los productos tóxicos para limpieza. Debemos tener en cuenta que en este tipo de soluciones debemos seguir muy bien los pasos de aplicación, aplicar la cantidad adecuada de producto y en general seguir al pie de la letra la ficha técnica. Música En la parte de limpieza y para tratar este tipo de problemas, como las efluorescencias, los microorganismos, la contaminación o la afectación por grasa, es conveniente utilizar productos base agua, altamente biodegradables, libres de olor, no peligrosos. Contamos con varios productos para este tipo de problemas. Para remover microorganismos como musgo, hongos, líquenes, producto para remover efluorescencias y residuos de cemento, producto para remover grasa y producto para limpiar contaminación en fachadas y pisos. Música En la parte de protección, normalmente mencionamos hidrófugos, o sea, repelentes de agua, oleófugos, repelentes de grasa, productos anti-mancha y a veces anti-graffiti. Contamos con este producto, que aparte de cuidar el ser humano, el medio ambiente y la superficie tratada, cumple con todos estos objetivos. Puede ser aplicado en superficies muy porosas, muy poco porosas y tanto en superficies verticales como horizontales. Música Cuando queremos evaluar la eficacia de un repelente de agua o hidrófugo aplicado en una superficie muy porosa o medianamente porosa, como un ladrillo, frecuentemente se utiliza la prueba del perlado. Esta consiste en aplicar agua en la zona tratada y ver si genera algún efecto de perlado o efecto loto. Como podemos ver aquí, el ladrillo está dividido en dos partes, una zona no tratada y una zona tratada con un hidrófugo. Aquí podemos ver del lado izquierdo que la superficie se encuentra apropiadamente tratada y protegida con el hidrófugo porque vemos el efecto perlado en la superficie, o efecto gota o efecto loto, como es comúnmente conocido. De este lado ya se empieza a ver la huella de humedad. Esto lo que genera es que en las partes que no están protegidas, el agua se absorba por parte del mineral y esto empieza a generar una cantidad de inconvenientes, como lo son la aparición de florescencias, de microorganismos y otro tipo de patologías que finalmente lo que terminan es degradando y desgastando el ladrillo en el largo plazo. Cuando nos referimos a productos de protección, como los hidrófugos, oleófugos, antimanchas y antigrafiti, es muy importante aplicar productos que no generen película, es decir, que dejen respirar la superficie. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba donde aplicamos simplemente agua a una superficie tratada, se trata de una piedra porosa y como vemos, el agua no filtra hacia abajo. Sin embargo, cuando aplicamos aire, se puede ver la aparición de burbujas, lo cual quiere decir que la superficie está respirando. Que la superficie pueda respirar implica que su vida útil se pueda alargar mucho más en el tiempo. Como una prueba mucho más exigente que la prueba de perlado que vimos hace un momento, podemos utilizar la prueba de pipetas de Karsten, que se rige bajo estándares europeos para poder medir el nivel de permeabilidad del material tratado. Las pipetas se deben llenar completamente hasta el nivel cero, esta ya se encuentra llena, y aquí estoy llenando la otra pipeta. Una vez llenas las pipetas, se deben dejar actuar con el agua, teniendo en cuenta que se deben llenar hasta el nivel indicado en la prueba. Pasados 10 o 20 minutos, debemos mirar cuánto absorbe el muro de esta agua que está dentro de las pipetas y así poder determinar cuál es el nivel de protección que tiene en el largo plazo. Aquí, como se puede ver de este lado, esta superficie no se encontraba apropiadamente tratada o no se encontraba tratada del todo y, como podemos apreciar, absorbió completamente el agua en la pipeta. Sin embargo, esta tenía una protección adecuada y según los estándares de la prueba, no absorbió agua. La prueba no alcanzó a absorber ni siquiera un mililitro. Se considera que la prueba se pierde según el estándar Riele 11.4 cuando la pipeta absorbe, o mejor dicho, el material absorbe, el 20% o más del agua en los primeros 20 minutos. Recuerde que generalmente siempre es mucho más costoso corregir que prevenir adecuadamente y la utilización de productos base agua, altamente biodegradables y libres de gases tóxicos van a generar una cantidad de beneficios en el largo plazo. No necesariamente estos productos van a ser más costosos que los productos tradicionales que son mucho más tóxicos.